Hola amigos, ¿cómo están? Soy su entrenadora Cintia y hoy día vamos a hacer un tutorial de cómo trabajar la parte de abajo del abdomen y los oblicuos. Les voy a enseñar cómo se utiliza el Captain Chair, que es este equipment en el gimnasio. Nos tenemos, agarramos toda la fuerza de nuestro cuerpo con nuestros brazos y comenzamos. Vamos a hacer 10 repeticiones por cada ejercicio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me voy a acostar, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, este fue el tutorial para abdominales con el Captain Chair Equipment, que lo disfruten. Gracias mi gente activo por mirar mis videos. Ahora quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Cada semana subo rutinas de ejercicios para que hagas desde la comodidad de tu casa. Encontrarás también información nutricional y los mejores consejos para bajar de peso rápidamente. Así que por favor, te me suscribes ahora mismo y recuerda, cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará en el futuro. ¡Suscríbete al canal!